¿Quién dijo, amigo, si te conozco más desnuda que de nazcar a nadie? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señoras y señores. Bienvenidos, como siempre les digo. Bienvenidos, boludo. Si entraste al video, lo primero que te voy a decir, te quiero mucho. Ojalá que estés pasando una linda tarde, una linda velada. Si estás acompañado con tu guacha acá, un poquito. Si estás tomando unos mateicos, si estás quemando uno, bro. Bienvenidos al canal del Pia, estar más conocido como el Matazuera 2000, como digo siempre. Acá podés encontrar todo tipo de tutoriales y enseñanzas de cómo desarmar una bicicleta con un perrero roger o cómo pasar un gato adentro de un tucán metido en el orto de un familiar por la triple frontera. El pa. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué te importa, pa? ¿Viste considerando que el muerto no declara? Esto es Argentina, número 61. Estoy viviendo acá en una residencia en Irlanda. Eh, alto lugar. Estaba tomando unos matecitos. Mirá que matecitos. Mmm, altapileta, guacho. Le regalé un gato a mi padrastro, me fui a estudiar y después de siete meses vuelvo y el gato lo crearon como un negro, como mira dibujitos. A ver. Sentado. Nada, me estás jodiendo. No solo eso, sino que también escucha y mira con barrosaciones cuando estás tomando mate en la mesa. Me voy a robar el teléfono a mi hermano, el aparato. ¿Aquí? 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 Amigo, ¿qué carajos le da a veces? ¿A la salida del boliche nos encontramos un fiambre? No sé qué voy a opinar de este video, pero podría ser yo tranquilamente. El fiambre cinco minutos después. ¡Atención, señoras y señores! ¡Ay, qué buena seco en estas, boludo, la puta madre! ¡Largo pase para el paut, el paut se la pasa a todas las fichas! ¡Por qué terminaba el atajo, Dios! ¡Esto me hizo el día en el sub-TC! A ver. ¡Ahora yo lo quiero! ¡Nada! Flaco, no podés cantar con los auris puestos, boludo. ¿Qué onda la gente que canta con los auris puestos, boludo? ¡Ahora yo te quiero! Flaco, no podés cantar con los auris puestos, boludo. Ché, pongan ocho si vieron Barbie y pongan veinticinco si no vieron Barbie y no piensan ir a ver Barbie porque tremenda paja ir a ver Barbie. Yo soy veinticinco. ¡No, no! ¿Qué? ¡Qué buen plan ir al cine, boludo! ¡Oh, my God! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Salí dura! ¡Ah! ¡Ah! ¡No entendí! Así de dominado, te tiene la paja. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Yo soy origen, debuté a los trece años, que me quieras creer, que me creas, que no me creas, que no me creas, que no me creas. ¿Qué están haciendo estos locos? Che, loco, dejen de estar todo el día tirados con el teléfono jugando a la Play. Vamos a jugar unos trucos. ¡Ay, no! Cada vez mejor Argentina con los memes y con los videos graciosos, ¿oh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Armete, no! ¡Jolví, me lo mando todo después! Esa ratita, esta era hermosa, esta era hermosa, esta era hermosa, esta era hermosa. ¿Por qué tiene un gastor, boludo? O estás re loca, o estás hermosa, las dos. Esa ratita, esta era loca, esta era loca. Es un regalo, ¿eh? Es un regalo. ¡Que suben, que suben, que suben! ¡Lueva la chica! ¡Lueva la chica, eh! ¡Lueva la chica! ¡Último día! ¡Te va a poder, te va a poder! ¡Aquí! ¡Aquí! El shoulder. Sí, shoulder. Esa casi la han brujada. ¡Apa, pa, pa! Sí, está re empapada. ¿No es? Sí, está re empapada. Ahí vive, supo neve. ¿Frake? Neve, ¿frake? Para ver, hermano, creo. Anda a buscar a la DJ. No, acá no, lo vas a salir bien, como van a arrepentir. Anda a buscar a la DJ. El chico para gastarte, sabe que sí. Ahí a la racha. ¡Ey! ¡No me pisen los chicos! ¡No me pisen los chicos! Pero sin impacto tenés, viejo. Estás a morir. ¡Eh, viejo! ¡Dejá de romper la pelota a los chicos! Bueno, sí. ¡La juez de la pelota! ¡Mirá lo que te perdés! ¡No! ¡Mirá lo que es esa caja, amigo! ¡Mirá lo que es esa maldita caja! ¡Por estar a dieta! ¡A dieta no, abuela! ¡Diabética! ¡De menores a pulpo! ¡Ojo! ¡Tugui! 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 Chico, ¿y conoces a Arturo? ¡Arturo! ¡Agachate y conócelo! ¡Oh, no, aquí me! La gran Magneto. ¡Oh, la Magneto la vi, eh! La vi creo que en TikTok o en algún lado. ¡Que junte, mi amor! ¡Eh, Johnny! ¡Fílmame, Johnny! ¡Fílmame, Johnny! ¡Fílmame! ¡Gonzalo! Todos hacemos esas pelotudes de los hombres, ¿no? ¡Dale, boludo, en serio! ¡Boluda, Samer, Emil, gorda, Anashe! ¡Tres 35 años! ¡Qué boludo de Magneto, chon! ¡En algún momento tenés que parar, Gonza, en serio, te digo! ¡Saliendo del subte como Magneto, chon! ¡La banca, la banca! ¡Dale, sí! ¡Tengo todos los metales, chon! ¡Basta, ya está! ¡No te da vergüenza! ¡Ay! ¡No te cagas, chon! ¡La banca, la banca, loco! ¡Más hombres como ese, boludo! ¿Qué pasó? ¡Nah, nah, nah! ¡Es muy tryhard esa! ¡No, amigo, no puede ser! ¡Muy tryhard! ¡Nah, nah, nah, nah! ¡Dale, flaco, para! ¡Qué diferencia hay, boludo! ¡Para, flaco! ¿Cuánto podés ganar? ¡Un segundo y medio! ¡Evo, euro, euro! No, ok. En inglés. Inglaterra. ¿Y los malvinos? ¡No! ¡Para mí no es de afuera, es un chabón de acá que sabe hablar bien. ¡No, no! es como una niña mi sangre soy como te la llevo adentro mira qué poeta cómo se sincera uno ante la ante la cámara que grande boludo y hay gente que se le ríe boludo de mi alma de mi sangre mira soy como te veo mira la llevo adentro para los que no le dan los huevos para confesarlo yo creo que cualquier persona que baila y le dice a alguien que disculpa me me podría dar un pancito no puede decir que no boludo te está pidiendo un pancito tengo que decir que sí gracias 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 amigos tremendos sándwiches guacho esto que es tremendo panes pan y la copa no me está jodiendo pan con ketchup la asamos barbacoa no tenés no para está pidiendo un manjar que bien gracias mira gato eso y comer una pizza lo mismo que bien gato yo sé que de cerca soy feo ese para mí hasta ahora fue el mejor clip del vídeo pero alejate un poquito más un poquito más qué es eso vení para acá vení para acá vení para acá porque yo te ya te conozco como sos atorrante voy a dejar que pase el vídeo porque se me van ahí todo si no haciendo flan a ver flan pero ponelo bien qué carajo boludo si no es culpa de lesen que no hace los bienes abajadín no hay algo igual e ojo hay algo ese charco ese charco pero no mira lo de colectivo amigua no no me equivoqué acá loco me equivoqué me equivoqué pasame un libro no 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 A ver, Cavani ¡El pájaro, el pájaro! Escucha, Dante, mira, escucha Sí, estoy escuchando Mirá que ACMR que se clavaron los chicos Ese ruido significa que el caldo ya se consumió Bien Y quedó, ¿viste el aceitito inicial que le pusimos? Sí En el fondo ¡Motro, disculpá! ¿Dónde compraste el pijama? ¡Jajajajaja! 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 Se me olvidé muy buena de un argentino Porque son bien ocurrentes los argentinos Déjame saludar a toda Argentina porque lo amo, lo amo, lo amo Ahora vamos a hablar de Argentina, de tu relación con Argentina Un argentino me dice ¡Jajajaja! ¿Vos sabes que yo sé cómo te inflan la mejilla? ¡Jajajaja! A ver cómo, a ver cómo ¡Te asustan! ¡Se te suben las bolas! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! Acá está Voldemort ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Harry Potter ¡Qué jugador, eh! ¡Jajajaja! Con la espuma del Diego ¡Los de Lucia! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 el argento se pronuncia es igual para poner más de dónde compraste esa bicicleta me robaron como 10 bicicletas que voy al centro me la me la robó mejor para la cadena entonces que hice el candado una cañita la tenía que haber puesto una maureza y le hice esto porque la última que me robaron yo estaba en un negocio y se me subieron y me la llevaron entonces que hice le hice esto a estos hijos de puta entonces yo le pongo un candado acá y entonces le hago esto así no, el más tryhard, antipaloma también porque las palomas no se te van a subir y acá le pongo un candado, entonces yo ahora que se la roben ahora no, el más tryhard amigo lo banco, obvio y yo me voy pedaleando una cadenita que es media fina que no encontré una madureza pero bueno un poco pesada pero bueno así que ahora la voy a salir a probar el centro y si me la roba lo banco, lo banco, el más tryhard la concha de tu la concha de tu suqui cuídamela al fascor ese es mío los canichis son re violentos guacho de la abuela que se lo ganó cuídamelo de caz cuídamela al fascor guiena guiena dale ¿será que te compartas? che, que gano un gualmallén que tengo ahora, la concha de la madre no, me mordió, me mordió la joaquín rubia 80 mil vivías diciendo que te pareces a la joaquín es igual boludo esta es mi hermana, Julia Sánchez esa es la chica que encontró mi tía decíle por el nombre, flaco, pobre piba, boludo pobre piba, boludo la encontraron en la peatonal de la tonina estaban haciendo palma y no quería ver ni nadie y se la llevaron pero decíle por el nombre, negro este es mi hermano Lalan esos son los dos chicos que hay allá atrás son mis sobrinas y este es mi hermano Chicho ustedes los ven así todos lindos fachero pero igual los goyen así que no se hagan drama si son feos los lindos también los goyen ahí está se tapa, se tapa gol en contra ¿cómo que gol en contra? ahí está gol en contra mi primo Palle acá está la de la tanga ¿eh? Lucas, sube la foto mi tía Anita, mi señora ahí está toro nadando toro nadando ¿por qué toro nadando? por favor, si alguien lo sabe me lo explique en los comentarios ah, porque se le ven los cuernos nomás puede ser, ¿eh? Prisa Prisa me quiero disfrazar de paso dúo para arruinarte la empanada mirá que poeta que poeta que puede llegar a ser uno oh, y algo más lindo que va a jonear en el auto con tus amigos la puta madre, man eh, buen video buen video eh, estuvo bueno el video de hoy, boludo estuvo de perlas el verdadero te quiero mucho nos vemos la próxima ponle me gusta al video no sé, boludo si vas a si vas a hacer alguna hacelá con carpa compadre chau